¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tutorial. Yo soy Olvai. Este tutorial va a tratar sobre cómo crear una base para el género de Minimal Tecno. Esta es una variante del Tecno, pero que se caracteriza por tener sonidos que son, por lo regular, mucho más cortitos. Y plucks también, que son muy fugaces, muy rápidos. Y se centra sobre todo en el Groove. Y con la idea de que menos es más. Con pocos elementos vamos a tratar de hacer mucho. Ok, así que si quieres escuchar el resultado final de esta base antes de seguir, puedes entrar a la descripción y darle clic al marcador del tiempo. Y vamos a comenzar. Pero lo primero es que lo vamos a mover más o menos a un rango de tempo entre 124 y 128. A mí me gusta que suene más o menos rapidito, así que lo vamos a dejar ahí en 128. Y vamos a crear primero la base. Seleccionamos algunos instrumentos. Primero un kick. Necesitamos que el kick sea más o menos redondito. Por ejemplo, ese podría funcionar. Probamos con este. Hagamos nuestro patróncito de 4. Y vamos a seleccionar algo para complementar una clap. El clap tiene que ser algo muy cortito y también por lo regular es algo agudo. Por ejemplo, podemos cargar este, pero vamos a recortarlo así bastante. Por ejemplo, ahí. Vamos a mandarlo a su canal. Por ejemplo, este también podría funcionar. Vamos a hacer un envolvente para que quede aún más corto. Vamos a dejarlo así. Y a este es al que le vamos a poner el reverb. Ok. Ahorita metemos más percusiones, pero vamos a ir con los platos. Vamos a seleccionar ese. Igual lo ponemos muy cortito. Vamos a dejarlo así. algo así esto también puede funcionar y ahora sí las percusiones las percusiones por lo regular mientras más raras mejor no 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 Ok, eso puede funcionar Ahora vamos a hacer el bajo Vamos a hacer otro patrón Y el bajo regularmente es algo Que puede ir a cuatro tiempos Algo así Pero que también Si ustedes quieren lo pueden hacer más rapidito Lo pueden hacer arpegiado Y el swing nos puede ayudar bastante con eso Vamos a poner el sidechain Y ahora si vamos a sintetizar Lo bajamos de octava Vamos a ver que tal funciona con Una sinusoidal Un cuadrado Y este triángulo Ok Ahora vamos a mover aquí la envolvente del volumen Vamos a irnos al piano roll para poner algo concreto de una vez Ahora la envolvente del filtro Vamos a seleccionar algo que tenga un poquito de resonancia ¡Gracias! 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 Y lo vamos a distorsionar también para que gane un poquito más de armónicos con el WebShaper. Vamos a ecualizarlo a algo... Otra de las variaciones que pueden hacer es... Vamos a clonarlo. Y vamos a hacer un patrón así como este. Voy a extender las notas. Y podemos utilizar la herramienta de cuantizar. Por ejemplo, ese me gusta. Solo que no le queda con cuadrado, lo podríamos usar con algo como esto. Activamos la función de monofónico y la envolvente la hacemos más corta. Y van a ver que queda algo mucho más coqueto. Voy a ponerlo en otro canal para que queden como dos bajos diferentes. Y para que quede percusivo voy a jugar aquí un poco con el pitch. Y vamos a ver que tal queda con otro filtro. Si no les gusta como queda el patrón completo, podríamos hacer, por ejemplo, el loop de una sola parte. O tal vez este. O estos dos. O podemos cortarlo y hacer una combinación. Por ejemplo... Así. Vamos a ver como quedaría este en lugar del otro bajo. Vamos a ver como quedaría este en lugar del otro bajo. Vamos a ver como quedaría este en lugar del otro bajo. Vamos a ver como quedaría este en lugar del otro bajo. Vamos a distorsionarlo más. Vamos a distorsionarlo más. que el otro, el otro suena bastante simple y éste está pero que mucho más movidito vamos a quedarnos con éste ok ahora lo que también necesitamos es un típico sonido que se utiliza bastante que es como de una percusión pero que se puede hacer sinetizada vamos a quedarnos con éste sonido vamos a hacer un envolvente de plug muy pero muy cortito y también podemos hacer lo mismo con el pitch muy pero muy cortito vamos a hacer un volvente de plug muy cortito vamos a hacer un volvente de plug muy cortito podemos cambiar aquí también la forma de onda si le van a poner una forma de onda como éstas van a tener que aplicar también la envolvente de filtro para que se lleve esas frecuencias altas vamos a hacer vamos a hacer un volvente de los Está muy bajito, vamos a distorsionarlo para que tenga algo de punch. ¡Suscríbete al canal! Vamos a ecualizarlo para remarcar esas frecuencias. O podemos utilizar también el mismo patrón que ya tenemos, solo que haciendo algunos huecos. Por ejemplo, así. También debe de llevar sidechain. Y... No sé qué tal suena con todo. Ok, como que ya empieza a agarrar un poquito de forma. Algo que tiene esto también es algunos sonidos medio raros, ya podemos utilizar algún preset. Por ejemplo, aquí tengo yo cargados también ya los míos. Si no los tienen se los puedo dejar aquí en la descripción. Son los Citrus Essentials. Los Citrus Essentials. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podemos dejarlo así. De hecho, nos serviría como... tal vez como un solista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, vamos a hacerlo en un patrón nuevo Vamos a arreglar la grabación Vamos a meter otro sonido para ir complementando Que podría funcionar Vamos a meter otro sonido para ir complementando Vamos a meterlo por acá Con reverb Vamos a grabar un patrón así Podemos hacer aquí algo interesante Por ejemplo, colocar estas notas Así, pero con esto Vamos a meter otro sonido para ir complementando Vamos a meter otro sonido para ir complementando Y vamos a hacer aquí un pequeño arreglo Copiamos esto nada más para darnos una idea rápida Y podría quedar algo así Vamos a meter otro sonido para ir complementando Y pues bueno, realmente es cuestión acá de seguir jugando Un poco más con las percusiones Pero creo que esto puede servir como la base Es decir, tener una base así con percusiones Normalmente la percusión pues lleva por ahí algunos efectos como de glitch O también de ruido blanco Después tener la línea de bajo Y luego los complementos Como en este caso Este como tipo block Este sonido y este Así que pues bueno, creo que esto serviría ya para decir es la base Ya lo único es cuestión de construir una entrada Después el puente juega con ahí Con los efectos por ejemplo de la reverb La delay Para tener algo de ambiente Y después de que ya construya la subida Vuelve a regresar al beat completo Que por ejemplo podría ser directamente aquí Así que si estás tú brincando desde el marcador del tiempo Esta fue nuestra pequeña base para minimal techno Y suena así ¡Suscríbete al canal! Como verán es bastante sencillo Solamente se trata de que Como dije al principio del video Menos es más Que los pocos elementos que ustedes tengan Los hagan lucir a través de automatizaciones De la reverb De hacer por ahí algunos efectos retorcidos De llenar con ruido blanco Y crear atmósferas también con Algunos sonidos tipo drone O algo así por el estilo Así que espero que les haya gustado esta base Si fue así no olvides darle un like Un comentario Compartir No olvides suscribirte Y nos estamos viendo en la próxima Y nos vemos en la próxima No olvides suscribirte Gracias por ver el video